¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a hablar con Walter Anlinker, un astrólogo muy famoso, importante y escritor, terapeuta, que nos va a ayudar a entender qué es la astrología, cómo la astrología influye en nuestra vida y cómo podemos entender que la astrología nos pueda, pues eso, ayudar en nuestra vida. Así que yo siempre me gusta en las presentaciones hablar muy poco, porque quien realmente tiene que hablar es nuestro entrevistado, Walter. Así que le tenemos al otro lado de Skype y vamos a hablar ya con él. Amigos, pues ya estamos aquí, como os he prometido en la introducción. Aquí tenemos por fin ya a Walter Anlinker, desde México, que nos va a hablar de astrología y de muchas más cosas. Walter, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti, porque es un placer estar investigando de ti. He visto ponencias tuyas, he visto entrevistas tuyas y eres una persona muy importante, pero importante yo siempre utilizo esa palabra desde el punto más espiritual posible. Uno puede tener muchas entrevistas y muchos libros como tú tienes, pero me he dado cuenta de algo que me gusta, por eso quería entrevistarte y es la sencillez y claridad con la que tú hablas. Y eso es terapia en espiritualidad muy importante, hablar con claridad. ¿Sabes, Walter, que en todas mis entrevistas a todos los entrevistados les hago la primera pregunta, la misma que te voy a hacer a ti? Ok. ¿Quién es Walter Anlinker? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Quién es? Claro, claro, muy bien. Te puedo decir, soy de nacionalidad suiza, soy acuareano. Muy joven comencé a viajar, conocer América, América Latina y este... desde finales de los años 80 vivo en México. Bueno, te puedo decir, tuve entre los 20 y los 30 muchos viajes combinado con trabajar en Suiza en el verano y disfrutar el verano en Sudamérica cuando en Europa era invierno. Entonces, viví mucho tiempo así. Viví en Brasil y finalmente, a finales de los años 80, me vine para México. En los años 80, buscando posiblemente respuestas, primero buscando en mis viajes, ¿no? Y después, más bien a nivel interno, en una fase de maduración, de una u otra manera. Me topé con la astrología. Tuve la suerte de poder estudiar astrología en Suiza durante un corto tiempo, pero en lugares bastante bien preparados, ¿sí? Me vine a México y traté de hacer muchas cosas para vivir, sobrevivir. Tuve una pizzería. Plutón transitó mi asciende. Plutón transitó mi asciende. Finalmente, me convertí en astrólogo vivo de la astrología desde principios de los años 90, únicamente de la astrología. Este... En astrología, tu puedes tener un conocimiento básico, pero realmente todos los astrólogos buenos siguen estudiando toda la vida, ¿sí? Oye, ¿cuándo comenzó tu búsqueda, vamos a decir, espiritual? Aparte de la astrología, ¿cuándo sentiste que querías entender, saber? Espiritual. Creo que no era un momento exacto. Tuve la percepción, creo que desde el principio de los años 80, pero realmente el importante cambio se dio también junto, de alguna forma, a una crisis de vida y un quiebre. ¿sí? Estamos poco contento con el desarrollo profesional, poco contento con mi vida, que la mitad del año estuve en Brasil, la mitad de Suiza, llegué a una situación donde me enfermé de hepatitis. De hepatitis A, ¿sí? De hepatitis A, ¿sí? Y esto provocó, de alguna forma, en mí, un importante impacto y cambio. Bueno, me volví vegetariano, comencé a practicar yoga, estudié después de forma profunda y seria astrología. Y esto, de alguna forma, fueron las experiencias de un detonador de un cambio de estilo de vida, ¿ah? Junto, a lo mejor, a otros detalles y después mi venida para acá y unos años donde vivía aquí en México en los años 90, donde tuve poco dinero, pero mucho tiempo, y eso me ayudó de desarrollar mi conocimiento astrológico. Bueno, porque era una época donde había libros ya en las librerías esotéricas en México, las pocas que había. Allá había ciertas traducciones buenas, había acceso a libros, pero todavía no había este intercambio fuerte que hay ahora a través de internet, de videos y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que tuve muchos, algunos años donde yo tuve mucho tiempo y mucha seriedad también a mi propio desarrollo como astrólogo, ¿sí? Y entre otros he escrito seis libros. Esa hablamos ahora. Oye, Walter, Walter, aquí en España, no sé, en México, aquí en España juegan mucho con la astrología en los programas de televisión, también en las revistas del corazón, en los periódicos. Ahí voy a ver qué me dice el horóscopo. O sea, yo creo, creo, creo que la astrología es más científica que eso, más seria que eso, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Mira, esto es el primer contacto que la gente normalmente tiene con la astrología. Antes era en los periódicos y hoy día es a través de, ¿cómo se llama? De programas de radio, de televisión, donde a veces hay gente seria y muchas veces hay algunas gentes que saben hablar y llegar al público, pero no transmiten realmente la astrología seria. ¿Por qué sabes por qué pasa? Si hablamos de astrología seria, el rating baja porque se vuelve aburrido, porque tienes que explicar cosas a profundidad. Por ejemplo, si tú me preguntas, después te van a, te preguntan, oye, oye, que hay trece signos y que hay no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, para explicarte eso en profundidad, te tengo que explicar qué es la eclíptica, por ejemplo, ¿sabes? Y para eso yo necesito seguramente cinco, diez minutos y eso se vuelve aburrido para el público y cámbial el canal, ¿no? Walter, para comenzar esta entrevista, que ya no la hemos comenzado, tendría que preguntarte hasta qué punto los astros, los astros influyen en la vida de las personas. Sí, claro. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se puede decirte? Creo que eso tiene que ver con el punto que es la conciencia, ¿sí? Porque en astrología se parte de lo siguiente, que hay una relación de la arriba con el de abajo, ¿sí? Entonces, la astrología es el, la palabra astrología dice, astro es astrón y logía es conocimiento, es el conocimiento de las estrellas. Entonces, la ley básica de la astrología es una ley hermética que dice como arriba del mismo modo es abajo y como abajo del mismo modo es abajo. Claro, para que se cumpla el milagro de uno, significa el ser humano tiene acceso a un alto conocimiento sumamente importante y significativo que puede obtener a través de la astrología. Autoconocimiento y orientación es probablemente lo más significativo de la astrología que yo trato de comunicar. Walter, lo que me preocupa o me da miedo, como quieras decirlo, es ese tipo de personas inseguras que necesitan constantemente llamar al astrólogo, al tarotista. Sí, 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 claro, sí, la astrología no es para, para eso, ¿verdad? Oye, oye, eso pasa en la medicina, pasa en todos lados, ¿no? Y eso tiene que ver probablemente con el camino de esta persona. Ahora, queda muy claro, en mi caso, yo soy acuareano, yo quiero que el que venga conmigo sea algún día libre. Yo no quiero que atenderlos todo el tiempo, ¿sí? Si los veo, es una vez al año, pero aquí que se instala cada mes aquí y que me venga, que yo le tengo que dar recetas de felicidad. No, 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 eso no es la astrología, no es la idea de la astrología que yo promuevo, ¿sí? Walter, ¿el futuro existe? ¿Cómo? ¿El futuro existe? Porque si decimos que el futuro existe, entonces las mancias, como el tarot, la astrología y otras, tienen el peligro que yo te he dicho antes, ¿no? Que digo que si el futuro existe, es un peligro, porque entonces las personas van a buscar más las mancias, la astrología y demás, como una forma de saber qué hacer en su vida. Pero antes de seguir, te lo pregunto a ti, Walter, ¿el futuro existe? Bueno, yo digo, a mi vez, si tú lo ves desde el punto de vista cronológico, ¿no? De cronos, entonces sí, porque cuando naciste tu cabello tenía otro color que ahora, porque avanzaron años, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? No quiero, no quiero fijarme demasiado en una teoría, probablemente hay varios paralelamente, ¿sí? Ahora, lógico, en astrología, tú ves cómo avanza el tiempo, ¿sí? Con todo su contenido simbólico, que también son, que cada momento son como hay un montón de posibilidades y semillas. ¿Cuánta conciencia tienes? ¿Cuáles de esas semillas dejas crecer, no? Sí, es, finalmente es una cuestión de conciencia. Walter, ¿por qué los seres humanos estamos tan preocupados siempre por el futuro? ¿Por qué no vivimos más el presente? ¿Cuál es el problema, Walter? El problema es posiblemente una ansiedad, una inseguridad, ¿no? Porque si estaríamos sin ansiedad o sin inseguridad, probablemente tendríamos más facilidad de vivir el momento. Posiblemente, ¿no? La vida estresada del ser humano moderno, ¿no? Con tantos vivires, ¿eh? Si vamos al cristianismo, al cristianismo, porque siempre se ha hecho ver que las mancias, todas estas cosas tienen que ver con el paganismo, ¿no? Pero si vamos al cristianismo, tres magos de Oriente, que eran astrólogos, fueron privilegiados porque una estrella les dio hasta el Hijo de Dios. O sea que, te pregunto, la astrogía y la carencia en Dios no están reñidas, ¿verdad? Mira, mira, yo te lo puedo responder de la siguiente manera. Primero, la biblioteca más grande de libros astrológicos está el Vaticano, número uno. Ahora, mira, depende en qué época la Iglesia está más a favor o más en contra de la astrología. Lo que yo sé es, por ejemplo, hay un monje alemán que ha hecho psicoterapia y que trabaja en el Vaticano y es astrólogo. ¿No? Ha escrito libros, sí. Digamos, lo que yo veo o lo que percibo es lo siguiente, que la Iglesia parece que acepta la astrología cuando trata de la historia de la humanidad. Pero, cuando es más individualizado, posiblemente, posiblemente no lo aceptan tanto porque prefieren que los corderos caminen, ¿no? En vez que se apoderen, a lo mejor, de un cierto conocimiento. ¿Sabes qué pasa con la astrología? La astrología te dice claramente lo que no te conviene, donde no debes perder el tiempo. Ahí quería llegar yo, Walter. Ahí está posiblemente el gran poder en la astrología. Walter, quizá, los que están en el poder, y cuando digo la palabra poder, no digo quién, cada uno que piense lo que quiera, llámalo X. ¿Los que están en el poder no quieren que el pueblo sepa la verdad de su ser auténtico? Posiblemente, porque si los corderos creen en el destino, ¿no?, y que eso es así como está hecho, ¿sí? Y yo digo que el libre albedrío, el destino, existe simultáneamente. Tú eres, como lo dicen en ciertas tendencias psicológicas, el co-creador, ¿no? Digamos, si tomas conciencia de que hay algún problema, ¿y cuál es el problema? Conscientemente lo puedo modificar. Y, ¿sabes qué? Esto me deja después contento y me hace sentirme autorealizado. Oye, Walter, una de las famosas profecías que se han estado moviendo por ahí es la de los famosos, famosa profecía de los aztecas del 2012, donde hablaban de un fin del mundo, que ahora estamos muchos diciendo que no era un fin del mundo literal, sino un cambio en la forma de pensar. Como esa profecía, ¿tú crees que el mundo está cambiando espiritualmente? ¿Tú crees que está habiendo una apertura real espiritual? ¿O es más rollo New Air? ¿Me explico? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Porque es que está de moda ser espiritual. Sí, sí, sí. Y hacer mantras y hacer yoga. ¿Cómo se llama? Mira, lo único que yo sé y lo que yo aprendí en los años 80 ya es Es decir, todas las enseñanzas esotéricas funcionan, son importantes, son significativos, pero necesitas mucho tiempo. ¿Entiendes? Tienes que hacer experiencia para ser bueno en esto. Por lo tanto, necesitas tiempo. ¿Quién tiene tiempo hoy día? Sí, entonces, ahí está la cosa. Si tú quieres estudiar astrología, tú puedes, la mayoría de la persona hoy día tiene la posibilidad de convertirse en astrólogos. Porque el problema de los cálculos, antes era el problema de los cálculos. Nadie te los resolvió en computadora. Y nada más los buenos podían hacerlo, podían calcular un horóscopo en media hora a mano. Pero hoy día apretes unos botones y ya tienes el horóscopo. ¿Por qué? Pero para poder interpretarlo bien necesitas experiencia. Y adquirir esta experiencia necesitas unos años. ¿La astrología nos puede ayudar, Walter, en esa búsqueda espiritual? Porque la gente siempre, escúchame, siempre que piensa en astrología, piensa, quiero saber si me va a tocar la lotería, si voy a encontrar un gran novio, o así, ¿no? Las típicas cosas. ¿Pero puede realmente ayudarnos en nuestra evolución espiritual? Claro, el desarrollo espiritual en el proceso de individuación. Claro que sí. Es sumamente poderoso. ¿Hasta dónde llega la astrología? Es decir, la pregunta bien hecha sería, ¿qué puede ver la astrología y qué no puede ver? Porque, escúchame, Walter, lo digo con todo respeto lo que voy a decir ahora, con todo respeto. Siempre que ha habido una catástrofe, digas en las torres gemelas o lo que tú quieras, siempre parecen, pues, evidentes, que dicen que ellos vieron eso. ¿Hasta dónde llega la astrología para ver o no ver ciertas cosas? Mira, todas las ciencias tratan de predecir, ¿no? La metrología, por ejemplo, todos, ¿no? Los médicos todos te dicen, no, que te ven un papel y dicen que vas a vivir tres meses más y cosas así. Entonces, da esa predicción. ¿Hasta dónde llega la astrología, la predicción astrológica? Mira, mira, lo que yo veo es que a través, la astrología es un lenguaje simbólico. De alguna forma te hace ver y reflexionar a través de símbolos universales, una situación, un año, un momento, un ciclo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa reflexión tiene que inspirar al astrólogo a dar una respuesta sobre algo. ¿El astrólogo dice siempre la verdad al consultante? Siempre la verdad al consultante. Quiero decir que a veces un consultante puede que esté esperando una respuesta concreta. Mira, hay dos tipos de astrólogos, hay buenos y malos. Hay, hay, hay. En sentido, ¿qué te puedo decir? ¿Te das cuenta? La gente que da consulta de algún tipo, con algunas personas hay una buena resonancia. Parece que la clave en una buena consulta astrológica es poder sintonizar con el otro. Yo doy consultas por Skype, pero realmente teniendo a la persona sentada enfrente a mí, es todavía más poderoso, ¿no? Porque estoy entendiéndote, Walter, que tú no solo trabajas con la astrología, ¿verdad? Es decir, tú trabajas con la energía del consultante. Sí, pero estoy yo aquí, el consultante allá, y en el medio está la carta, ¿no? Y arriba está Dios, ¿no? En el sentido, yo trato de responderle y tengo ahí una imagen objetiva, ¿sí? que hace que menos fuerte a lo mejor es la, es la, ¿cómo se llama? La tendencia de ser absorbido por algo emocional, ¿no? Digamos, la transferencia es muy poderoso. Cuando dos auras están cerca, hay un intercambio muy poderoso. Y en el medio está la carta natal. Yo he hablado con algunos astrólogos, cada uno trabaja de una manera, vamos a decirlo así, ¿vale? Aunque al final todos hacen la carta astral y tal, pero yo, por ejemplo, hablé hace un par de años en una feria, un congreso, eso, en España, hablé con un astrólogo chino, ¿vale? Ellos hablan del año de la rata, del cerdo, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, entre la astrología china y la occidental, vamos a decir? Mira, realmente a nivel técnico hay mucha, mucha diferencia, ¿sí? Lo interesante es que hay una división en dos que tenemos entre, que los dos tienen. Creo que es una astrología a nivel filosófica, muy poderosa y universal, ¿sí? No lo uso, he estudiado un poco más de astrología hindú, tampoco no lo uso, sin embargo, creo que puede haber hindúes, que son buenos en lo suyo, que te pueden dar un consejo espiritual excelente, ¿cómo te lo puedo dar un buen occidental? O lo contrario, puede ser pésimo también. Cuando una persona... Es mucho más importante cómo hay, qué tipo de resonancia hay entre las dos personas. Fíjate, tengo un cliente, un cliente que es hindú, vive en Hong Kong, ¿sí? Entonces, vive en China, es hindú, y me consulta a mí, que soy suizo y vivo en México. Y me dice él, me dice que no le funciona a él la astrología china ni la hindú, nada más le funciona a la mía. Sin embargo, yo soy acuariado, él es gémini, son dos signos de aire, el sol de él hace un trígono con el mío, por lo tanto, es muy fácil. Eso te iba a decir, Walter, que también es importante el signo del astrólogo para que coincida con el consultante, para que haya una buena consulta, ¿no? Él habla mal... Walter, yo, entre otras cosas, soy tarotista, trabajo también con el tarot. Ok. ¿Qué relación... hay gente que dice que hay una relación entre el tarot y la astrología? Sí. ¿Qué opinas? ¿Cómo se puede decir? Sí, hasta un cierto punto, la mayoría de los sistemas se pueden relacionar y asociarse. Ahora, en mi caso, yo conozco el tarot, uso el tarot un poco, no tanto para dar consultas, a lo mejor más bien para mí mismo. Y creo que es muy fácil y bien para combinar las dos disciplinas. Ahora, la astrología es mucho menos intuitivo probablemente que el tarot. Pero al final, antes de dar la respuesta, también te dejas inspirar por la intuición, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que se pueden relacionar las lunas con la astrología, ¿sí? Y la cabalá se puede relacionar con la astrología. En mi caso... Están todas las mancias un poco interrelacionadas, de alguna manera. Sí, tú sabes, cuando vas al último detalle, se das cuenta que no. No, que hay unas cosas que no. Por eso yo no quiero ser rígido y decir que esa carta del tarot es ese símbolo astrológico. No, quiero dejar ahí un espacio abierto. Porque al fondo, al final, siempre te vas a dar cuenta que no cuadra 100%. Walter, te voy a poner en un compromiso. Yo soy muy mala persona y tú no me conoces. No te conozco y hasta ahora yo sí me di cuenta que... Sí, quiero decir que yo soy muy imprevisto. Me gusta la espontaneidad. Si yo te dijera que hicieras... Si yo te pidiera, por favor, que hicieras una descripción rápida y resumida de cada signo, ¿tú lo harías? Bueno, sí, claro. Resumida. ¿Qué personalidad, por ejemplo, por empezar por alguno, por Aries? ¿Cómo son los Aries en general? Ah, es espontáneo, directo, auténtico. Sí. A veces corre muy rápido y pierde el rebaño detrás de sí, ¿no? Y choca contra la pared, sí. Seguimos. En la ruleta de la astrología, ¿cuál sería? Tauro. Es mi esposa, mi esposa es Tauro. Tauro. Tú eres Sagitario, ella es Tauro. Sí, ella es de mayo y yo de diciembre. Ok, está buena la mezcla. Entonces, Tauro es lento pero seguro, ¿sí? Puede ser, a veces es bastante conservador, ¿sí? Normalmente es muy conectado con la naturaleza, ¿sí? El mundo de las flores, de las plantas, también del arte. Ahí tiene cierta pasión por lo rústico. Después de Tauro, ¿cuál sería, Walter? Después de Tauro, ¿cuál sería, Walter? Géminis. Que es dualidad, ¿no? Sí, es dualidad, es un signo multifacético, ¿sí? Muy curioso, es el signo de aire y todo lo toca en la superficie, ¿sí? No es muy profundo a veces, pero es la dualidad, ¿sabes qué? Normalmente nada más conoces una cara, la otra está oculto. Muchos Géminis viven una vida doble. Ah, sí, sí, sí. Vale, después de Géminis. Eso es mucho estrés. Tienes que tratar que esos dos trabajen juntos, van en la misma dirección. Cáncer, sigue. Cáncer. Entonces, cáncer es como muy sensible, introvertido, maternal, la nutrición, alimentar y educar son las palabras claves de este signo. Son bichos bien raros. Lo contrario del ser humano. Viven en la noche. Están duros por fuera y blando por dentro. Nosotros somos al revés. Después de cáncer. Leo. Leo. Leo, ¿sí? Entonces, en Leo, todo se centra en él. ¿Sí? Es el centro de la atención. Necesita mucho aplauso. ¿El egocentrismo? Puede haber, ¿sí? Pero para tener este aplauso, el Leo tiene que ser muy generoso y dar mucho amor al mundo entero. Entonces, él comienza a aplaudirse. Es lo que le necesita. ¿Sabes qué? Un Leo, el Leo que no recibe suficiente aplauso, se vuelve insoportable. Pero un Leo que está contento es generoso. Después de Leo. Virgo. Ese está un poco más en la sombra. Ahí está como muy dedicado al trabajo. Introvertido, diríamos. Sí, sí puede ser que no es tan extrovertido, mejor dicho. Es analítico. Es cerebral. Es correcto. Sí, es muy mental. Es muy buen observador de la realidad. Y es crítico. Y si critica demasiado el mundo de afuera, probablemente tiene razón. Pero a lo mejor se esconde un cierto descontento consigo mismo detrás de todo eso. Entonces, Virgo es muy analítico y se adapta a todo. Después de Virgo. Se adapta. Entonces, posiblemente lo que el Virgo necesita es un trabajo que es un servicio para la humanidad. Él es muy bueno para ayudar, para sanar y para las terapias corporales. Walter, después de Virgo. Libra. Libra. Si Aries es puro yo, 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 Libra es puro tú, tú, tú. Significa que es muy importante el otro, los demás. O sea, ¿estás hablando de que Libra es sumiso? Claro, digamos, para él, la Libra, la vida de pareja es muy, muy importante. Sí, sí, sí. Y es mi pareja. Sí. Entonces, la Libra es la balanza que busca equilibrio. El equilibrio. La justicia. Lo que tiene es normalmente un muy débil propio punto de vista y es sumamente indecisible. O sea, que como buscan el equilibrio no les gustan las tonterías. Las tonterías, la falta de seriedad y así, ¿no? Pues sí, 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 sí. Libra es un signo muy pegado a las reglas y las normas y las leyes. Muy bien. ¿Y después de Libra qué nos queda? Scorpio. Scorpio, si viene el signo de Scorpio, es el signo más profundo. ¿El Scorpio tiene veneno? Cuando está en el nivel del aracrán, sí, se arrastra por el piso lleno de veneno, ¿sí? Pero él tiene miedo porque es muy vulnerable. Con un suelo de zapato, fluj, ya lo acabas con él. Lo que es que no se aguanta a sí mismo de esta manera y tiene que cambiar y transformarse. El siguiente nivel es la serpiente. El último es el águila. En el nivel de la serpiente está el proceso de sanación, de la autosuperación, de vencer su ego. Sanándose, eso duele. Para poder llegar después al último nivel, que es el águila. Pero para volar necesitas soltar. Pero si vuelves, tienes visión. Después de Scorpio. Después de desapegarte de relaciones destructivas, pasiones destructivas y cosas materiales. Y ya tienes visión. Después de Scorpio creo que voy yo, ¿no? ¿Sagitario? Sagitario. Ahí está la fecha. Mitad caballo, mitad hombre. Eso es. ¿Sí? Y tienen al exceso de lo espiritual o de lo material. Porque está regido por Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Júpiter, el planeta de la energía, del fuego. Claro, y de la expansión, del crecimiento. Ahora, el Sagitario se pierde en lo material o en lo espiritual. Pero más creativo que su vida, más fácil es de no perderse en uno o en el otro extremo. Capricornio. Bueno. Creo... Capricornio. Ah, es verdad. Nos queda Capricornio, la cabra. Capricornio, claro. Enero. ¿Sí? Entonces Capricornio es un signo de tierra, es muy realista, concreto. ¿Sí? Con los días en la tierra, tienen que hacer pasos muy seguros para subir. Y lo único que tienen que hacer en la vida es subir y subir y subir y subir. Tienen que llegar a la cima de la montaña, donde está el sol. Y para llegar arriba, ¿sí? ¿Cuál será? Tienen que hacer pasos seguros. Creo que ya no nos queda ninguno, ¿no? Creo que nos quedan dos más. Ah, ¿sí? Esto de no ser astrólogo es un lío, porque yo ya había acabado. ¿Qué pasa? ¿Es una división en dos? ¿Quién más nos queda? Entonces nos queda el signo acuario, libertad de introspecencia y autonomía, el proceso de la individuación. El acuariado es rebelde cuando la vida ya no es más humana. Y después el signo de Pisces es el último. Son dos peces nadando en sentido contrario, a veces muy contradictorio, el pez. Pero sensible, compasivo y una cierta dificultad de vivir su propia vida espiritual en este mundo materialista cuadrado. Walter, eso serían las, vamos a decir así, la personalidad básica de cada signo. No, pero son unas ideas espontáneas. Sí, pero lo que te quiero decir es que lo que yo sé, sin ser astrólogo, pero sí conozco a astrólogos, es que lo que influye es el ascendente, ¿verdad? El ascendente de cada signo, ¿no? Háblanos de eso. Bueno. ¿Qué es el ascendente? Claro. Sí, sí, sí. Mira, básicamente tenemos que hablar que el Sol durante el año avanza y más o menos cada mes avanza un signo. Cada 30 días avanza un signo. Este inicio del Zodíaco, que es un círculo del año, comienza con el solsticio, con el equinoccio de primavera. Y se avanza un ciclo más o menos de 30 en 30 días, signo por signo, ¿de acuerdo? Eso está provocado por el camino de la Tierra alrededor del Sol. Sí, 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 sí. Tres meses de primavera, seis horas, y tenemos un cuarto del día avanzado, en primavera es un cuarto del año. Otras seis horas tenemos más o menos la puesta del Sol, otras seis horas estamos en medianoche, y otras seis horas otra vez tenemos un ciclo del día. El movimiento diurno es que el Sol de 24 horas se da la vuelta alrededor de la Tierra. La astrología es geocéntrica. Para la astrología tenemos que situar el centro en la Tierra, donde estamos nosotros. ¿Cuál termo? Ahora, espérate, espérate. Cada dos horas más o menos asciende otro signo en el horizonte del Este, y ese signo es el signo del Ascendente. ¿A qué hora naciste? Yo nací a las doce de la noche. ¿Dos de la noche? El 10 de diciembre de 1964 a las doce de la noche. ¿Cero, cero, cero? Doce de la noche, cero, cero, cero. Ah, ok. ¿Y de la noche tú eres Sagitario? Eso es, del año 64, y nací en España, en Vizcaya. Entonces, posiblemente, posiblemente, quien es Ascendente Virgo o Libra o algo así, después te calculo tu carta, ¿sí? Sí, te vas a sorprender, ¿sí? Muchas gracias. Mira, tengo aquí una carta. Sí. La carta de la Luna. Ok, sí, correcto. Hablando con un astrólogo hace tiempo, un astrólogo amigo mío, me decía que la Luna puede influenciar de tal manera que cuando hay Luna llena, la gente puede suicidarse, asesinar, hacer ciertas cosas. ¿Hasta qué punto esto puede ser así? ¿La Luna puede tener tanta influencia en el ser humano, Walter? Nosotros, bueno, hoy día se sabe, vete al campo, vete con los pescadores, aquí en México, donde construyen muchas casas de madera. Incluso para cortarse el pelo, dice la gente. Cortar el pelo, si saben en qué momento cortar la madera, en qué momento cortar el maíz, en qué momento plantar. Hasta dicen que las embarazadas tienen más partos cuando hay una llena. Hay muchísimo conocimiento sobre el ciclo lunar. Ahora, yo no te puedo decir que la carta de la Luna provoca que te vas a suicidar. Sin embargo, si tú vives, por ejemplo, cerca de un hospital donde hay urgencias, y yo viví unos años cerca de un hospital, ahí me di cuenta, cuando hay Luna llena, hay mucho más ruido. Si tú vives cerca de un bar o una cantina, cerca de Luna llena, hay más peleos y más ruido, y más borrachos, te vas a dar cuenta. Significa que la Luna tiene mucho que ver con las emociones. La Luna es la agua. Y con el ciclo lunar y la Luna llena, como que el agua llega a la superficie, las olas y el mar son más fuertes. Y el ser humano, que tenemos el 70% de agua, pues... Claro. Entonces, a nivel emocional, depende cómo es la Luna en tu cártero. Tal, puede, lógicamente, provocar algo. Ahora, fíjate, déjame decirle, estudiando el Tarot, la carta de la Luna muchas veces tiene más que ver con el planeta Neptuno. Porque la Luna y el Tarot es muy engañosa, ¿no? Sí, porque si te fijas, si te fijas, ahí hay perros y hay... Esta es la carta de los enemigos ocultos. Si ves abajo, hay un cangrejo. Eso es. Que está ahí como que no está, pero sí está. Y los perros están nadando la Luna. Esta carta la llamamos nosotros la carta de los enemigos ocultos. De esos amigos que te sonríen, pero luego te clavan la espada. Sí, correcto. Y eso es lo que te dije en el YouTube. El dispositivo en el Tarot es la carta de la inspiración de los escritores, de los poetas. Sí, 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 correcto. Oye, una pregunta que hago a todo el mundo es quién eres, que ya te la he hecho. Pero también hay una pregunta, antes de acabar, que hago a todos mis entrevistados. Oye, Walter, la pregunta que hago a todos es, tú tienes una receta para la felicidad que nos puedas dar. Una receta para la felicidad que nos puedes dar. Dime que sí la tienes, por favor. ¿Cómo? Dime que sí la tienes, por favor. Mira, como astrólogo tengo que tener cuidado. ¿Qué consejos puedes darnos como astrólogo para ser más felices o vivir mejor nuestra realidad? Si quieres mejor la palabra. Mira, en la astrología, el planeta que rige, la astrología moderna es el planeta Urano. No, el símbolo de Urano que nos enseñaron en Alemania, en Suiza, es un círculo con un punto aquí y una flecha arriba. Significa, para el ser humano hay una posibilidad de liberación a través del conocimiento. Y para esto sirve la astrología, ¿sí? ¿Sí? Estudia la astrología. Oye, Walter, ¿sabes que estoy preocupado? Estoy preocupado por algo. Y ya que estoy contigo, que me has caído tan bien, te quiero preguntar algo que me preocupa. Bueno, que me preocupa a mí, no, que le preocupa a media humanidad. Hay varios videntes o varias personas que han vaticinado que va a haber un fin del mundo y así. Claro, siempre, en todas las épocas, siempre ha habido alguien que ha dicho, incluso Nostradamus, ¿es un fin del mundo? Ok, fin del mundo es el fin del mundo del conocimiento, el fin del mundo que se construyó esa persona que dice que es el fin del mundo. Sí, pero yo estoy hablando literal. Hay videntes que dicen que va a haber una tercera guerra mundial y... Bueno, de forma literal el mundo va a quedar de que va a haber para el 2020 muchos, un impacto probablemente muy fuerte... ¿En 2020? En 2020, 21, 22, pero especialmente en 2020 tenemos tres conjunciones de planetas lentos y podemos esperar un impacto parecido finales de los 80, principios de los 90, ¿de recuerdas? ¿Y eso en qué va a influenciar a la humanidad? Y o en los años 60, 68, ¿de recuerdas? Sí. Tres conjunciones y en 90 principios tres conjunciones y hay un fuerte impacto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este... Mira, yo doy conferencias especialmente sobre esto. En resumen, es un poco complicado decirlo en dos minutos. Ahora, este... Tenemos realmente un impacto muy, muy fuerte. Cada 20 años hay una conjunción de Júpiter-Saturno. Esas conjunciones se dieron durante 240 años en los signos de Tierra. Y ahora, para el 2020, van a cambiar a aire. Y por 240 años van a estar en aire. Significa, los últimos 250 años, la era industrial, la colonización, con el saqueo, ¿sí? Todo eso está llegando a un punto final. Significa, si Trump dice que estamos iniciando una nueva era, se equivocó. Al final de una era, inicia una nueva era relacionada más con los signos de África. Incluso algunos videntes dicen que 2020, por ahí, como has dicho tú, que hasta vamos a tener por fin contacto con los extraterrestres. Ok. ¿Cómo ves esto? Lo veo, te puedo decir que sí. Ahora, ¿de qué manera y cómo? Esa es otra pregunta. La verdad es, hay mucha, mucha información, contacto, conexiones, con gente que tienen conexiones con OVMIS. O con extraterrestre, y mucha de esa información, hay un poco acá, hay un poco aquí, hay cosas espectaculares, hay charlatales y hay verdades. ¿Fuera? Entonces, posiblemente va a haber un acercamiento más objetivo a todo eso. Oye, Walter, para acabar, yo quiero que me hables de tus proyectos, de tus libros. ¿Qué libros? Háblame de algún libro que pueda recetar tuyo, o si estás escribiendo alguno, algún proyecto que tengas cercano, cuéntanos. Bueno, tengo seis libros escritos, cuatro de ellos se editan en España. Todos hablan de astrología, Walter. Todos son libros de astrología, todos son libros de astrología seria, número uno, y dos libros son para principiantes, y después hay más temas de especialidades. Hay uno que se llama astrología horaria, es un oráculo astrológico. Tú haces una pregunta, ¿me quiere mi novia? Yo levanto un horóscopo y te doy la respuesta. Vale. Sí, 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 pero ten cuidado con que preguntes. ¿Y esos libros dónde se pueden encontrar? ¿En Amazon? En Sincronía, Barcelona, Editorial Sincronía, Barcelona. Ah, Editorial Sincronía. Barcelona, y el otro es astrología eleccional. ¿Cómo astrológicamente determinar el momento para iniciar un proyecto, un viaje, una firma, una mudanza, un matrimonio, etcétera? Porque ahora que dices eso, aunque la gente piense que no, los poderosos, los gobernantes, siempre han tenido un astrólogo. Porque, por ejemplo, este, ¿cómo se llamaba? Ronald Reagan, dice que tenía un astrólogo para, antes de tomar cualquier decisión, que le consultaba. La esposa de Reagan tenía una amiga, Joan Quinley, que es una señora, y esa señora entraba a las nueve de la mañana a la Casa Blanca y salía a las cinco de la noche. Ajá. Y trabajaba todo el día analizando la agenda de Ronald Reagan y ayudándole a terminar. Hubo una gran pitonisa, Madame Lenormand, que también dicen que si era, le ayudaba a este, ¿cómo se llamaba? A Napoleón Bonaparte, para hacer sus batallas. Todos los gobernantes, aunque quieran negarlo, siempre han tenido un astrólogo, un mago ahí para guiarles, ¿verdad? Mira, no todos, pero muchos. En el Oriente es muy común y en el Occidente se cuidan un poquito porque sienten que pierden seriedad cuando lo dicen. Ahora, mira, muchos gobernantes o políticos son personas, digamos muchos, no todos, son inteligentes. Entonces, no es que la tarotista hace política, sino ellos se dejen inspirar a realizar una versión, un resumen. Si íbamos a Egipto, los faraones tenían siempre ahí sus manos. Claro, lo que pasa es, la astrología realmente nace porque los gobernantes en Babilonia y en Egipto necesitaban información para tomar decisiones. Eso es. Y se usaban diferentes tipos de oráculos, miraban el vuelo de los pájaros, abren las panzas de los borregos y, entre otros, había astrólogos, ¿sí?, que dieron respuestas a los gobernantes. Y de esta manera se desarrolla la astrología, que es la madre de todas las ciencias. Walter, si alguien quiere una consulta contigo, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué se puede esperar contigo? Bueno, ¿qué se puede esperar conmigo? ¿Te pide una consulta y qué se puede esperar? Porque hay gente que igual tiene unas altas expectativas. Mira, en general le digo, es una conversación conmigo donde yo hablo de su propio horóscopo, su tema natal, ¿sí? Y lo más importante normalmente es que yo le explico asuntos que ayuden en su autoconocimiento y una orientación sobre su situación actual. Ahora, en principio yo les pregunto qué es que los motiva a venir y normalmente me dicen, no, lo que pasa es si quieren casar o que hay un problema de trabajo o algo, y me enfoco un poco en esto, ¿sí? Dicho esto, ¿cómo pueden contactar contigo aquellos que quieran una consulta contigo? ¿Cómo pueden WhatsApp o cómo, cómo? Lo más fácil sería vía e-mail, ¿sí? ¿Puedes dar tu e-mail, por favor? Sí, si te lo doy dicho, hablando. Sí, sí. Astro Walter. Astro Walter. Astro Walter arroba. No, Astro Walter 2015. Astro Walter 2015. Sí. Astro Walter. Ahí, ahí lo vemos. Aleja un poquito, alejalo un poquito la pantalla. Aleja, aleja. Ahí, ahí, ahí. Astro Walter 2015. Astro Walter 2015. Ahí lo vemos perfectamente. Muy bien. Hasta el teléfono, Ciudad México, tu página, todo. Sí, sí, sí. Gracias. Se ha visto perfectamente. Tengo una página y me pueden llamar a la Ciudad de México. Ok. 15, 6, 15, 26, 49. Ok. Pues, Walter, muchas gracias. Bueno. Quiero decirte una cosa. Quiero decirte una cosa. Yo he conocido muchos astrólogos. Bueno, astrólogos. He conocido gente de todo tipo. Pero lo que a mí me interesa y lo que me gusta, quiero decirte, que yo soy sincero siempre, me gusta que eres espontáneo. Ok, gracias. Espontáneo. Que no eres milimetrado. ¿Sabes qué quiere decir milimetrado, no? Cuadriculado. O sea, esto es así, y esto es así, y esto es así. Ok. Porque hay mucho fanatismo en todo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué? Tengo muchos amigos astrólogos españoles. Frecuentemente me voy a los congresos ibéricos. Sí, te vi buscando de ti. Sí, te he visto que hiciste, estuviste en un congreso en Barcelona. En Barcelona voy frecuentemente. Sí, te he visto buscando por ahí cosas de ti. Sí, sí, sí. Walter, quiero darte enormemente las gracias de corazón por tu tiempo y por claridad y tu cariño. Me ha gustado mucho como nos has tratado, como me has tratado. Porque a mí me gusta sentirme que estoy con personas. Ok, gracias. No con, tú sabes, ¿no? Que hay gente que se cuelga medallas y se pone turrante, si se pone capas y... No, he estado delante de una persona sencilla, cercana y eso es lo que ama la gente. La sencillez, la humildad, ser como eres. Aparte de los conocimientos que tengas, obviamente. Por ello, te agradezco muchísimo tu tiempo, Walter. Muchas gracias. Mándame tus datos y te mando tus cartas, ¿eh? Vale, eso te lo mando ahora. Bueno, ok. Muchas gracias, saludos. Gracias. Gracias.